Y que pasa panitas, hoy les traigo información muy importante de Warzone, vamos Bueno parcerinis, el video de hoy va a ser muy rápido, lo que les quiero decir es que para aquellos que tengan Playstation Plus Van a poder descargar de forma gratuita, entre comillas, un operador que está bastante bacano En este caso operadora, mejor dicho porque es mujer, y se llama Lockpick Esta es la skin y se ve bastante bacana, entonces ya saben Además les quiero traer unas buenas noticias y es que para aquellos que no tengan Modern Warfare 3 comprado Pues está gratis, de momento, desde hoy 14 de diciembre hasta el 18 de diciembre, para que sepan Bueno parceritos, espero que les haya gustado la información, adiós ¡Suscríbete al canal!